Las emisiones de dióxido de carbono son el principal causante detrás del deterioro de la capa de ozono. Y en 2020, China fue responsable de cerca del 33% de estas emisiones totales de CO2. Amazon Face es un proyecto en Brasil que investiga soluciones para frenar este cambio climático. Una torre metálica de más de 35 metros de altura sobresale entre los árboles en el corazón de la Amazonia brasileña, unos 80 kilómetros al norte de Manaus, en el noroeste de Brasil. Alrededor se pondrán 16 torres de aluminio para bombear CO2 y transformar la selva en un experimento sobre el futuro del planeta. Tendremos proyecciones más precisas de cómo la selva puede ayudarnos frente al cambio climático, absorbiendo al menos una parte del carbono que estamos lanzando a la atmósfera. Y por otro lado, ayudándonos también a entender cómo la selva se verá afectada por estos cambios del clima. El proyecto Amazon Face, cofinanciado por los gobiernos de Brasil y Reino Unido, usa tecnología que ya se ha empleado en bosques de Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Dentro de un anillo como este, estas torres alrededor tienen unos 70-90 árboles adultos. Aquí hay un sistema que rociará CO2, la concentración más alta de CO2 en las copas de los árboles para imitar cómo será la atmósfera en unos 30-40 años. Para 2024 habrá seis anillos de carbono, bombeando CO2, uno de los gases causantes del calentamiento global, en una concentración entre 40% y 50% superior a la de la actualidad. Por un periodo de 10 años, los investigadores analizarán los procesos que ocurren en las hojas, las raíces, el suelo, los ciclos del agua y los nutrientes. La hipótesis es que el aumento de carbono en la atmósfera puede conducir a una sabanización de la Amazonía, con su vegetación adaptada a un clima de temperaturas más elevadas y sequías más prolongadas. O también podría fertilizar la selva y volverla temporariamente más resistente a estos cambios. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, publicado en marzo, el calentamiento alcanzará un grado y medio Celsius respecto a la era preindustrial a partir de los años 2030-2035. 5.